Sinceramente entiendo que hay que cumplir con lo que hoy principalmente tiene que cumplir la provincia, que es solamente el pago de salario, porque no estamos hablando de otras cuestiones, que es algo que obviamente preocupa, porque una cosa es que eso sea por un término de tiempo corto y otra cosa a lo largo de los años, solo dedicarte a pagar sueldo. Pero por otro lado me parece que está faltando una cuestión más de fondo respecto a cómo equilibrar las cuentas de la provincia para poder revertirlo, porque si la única solución es la toma de deuda, seguramente se va a salir en el corto plazo del problema, pero en el mediano y en el largo va a ser mayor por una cuestión sencilla, que es que todas esas deudas pagan intereses y si están atadas al dólar, aparte de los intereses, está sujeto a algo que tiene mucha incertidumbre, que es el tipo de cambio y cualquier devaluación que pueda haber. Entonces a uno obviamente le preocupa, desde el punto de vista que creo que no se ve en el corto o en el mediano plazo un horizonte donde la provincia vaya a poder salir de esta situación.